Por ahí dicen que soy mala, a veces las vainas no son como uno cree Tú me haces sentir cala, yo contigo soy muy clara Aparente no tengo na' que comer Yo estoy a lo que tú quieras En fecura haciendo un ro de loquera Te sentí la papa y que te tengo en vela Tenemos la noche entera y a mí nadie me espera Yo estoy a lo que tú quieras En fecura haciendo un ro de loquera Te sentí la papa y que te tengo en vela Tenemos la noche entera y a mí nadie me espera Este preview de esta canción que acabamos de escuchar El público de Karol G está pidiendo que Yaili La Más Viral Haga esta colaboración con la bichota Karol G Así como lo escuchamos, ya que Karol G y Yaili La Más Viral Han llegado a tener indiferencia en la música y también por las parejas que ellas han tenido Y eso es algo que no impide que ella haga esta colaboración Lo que se pide de esta colaboración es que vaya a ser como la que hizo Karol G junto a Shakira Y se dice que bastante bien que está esta canción de Yaili La Más Viral Montando a Karol G se puede lograr un éxito Y por eso le voy a preguntar a usted y ahora ¿Estarían de acuerdo que entre Yaili La Más Viral y Karol G harían un éxito con esta canción que le he mostrado? Que es un preview de una canción de Yaili La Más Viral Que ha tirado hace tiempo y al parecer quiere lanzar esta música ahora Recuerde que ambas artistas han lanzado temas recientes Como la misma Yaili La Más Viral que tiene su último tema que se dice que fue Tirándole a Tekashi que es su ex pareja Y Karol G que también ha hecho una canción Se puede decir que es como un homenaje Ya que es una canción que se viera hecho Y le hicieron una versión con Karol G Vivo por ella de Andrea Díganme en los comentarios si le gustaría este junte Entre Karol G y Yaili La Más Viral Yaili La Más Viral